Iniciamos la edición de la tarde del programa que reúne todas las metrópolis. Rodrigo Gómez y Cristian Peñalillo recorren las avenidas informativas para entregarte la conversación que marca la tarde. Bienvenidos a Metrópolis. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes sean todos muy bienvenidos a esta nueva edición de Metrópolis Segundo Tiempo. Miércoles 23 de octubre de 2024, las 7 en punto. Damos señores a este programa, es una transmisión conjunta con nuestra multiplataforma. Nuestra página web www.radioelaclave.cl y nuestras redes sociales, Facebook Radio La Clave. Nuestro canal de YouTube Radio La Clave, nuestro canal de Twitch Radio La Clave, nuestro canal de X Radio La Clave. David Mendoza, los controles, ¿cómo está David? ¿Bien? Miriam Corté en el streaming. Bien. Y el flaco, Benjamín Sandoval, en las redes sociales. Miércoles, del Tribunal de Disciplina. Sí, señor. ¿Cómo está, Cristian? Bien, bien, aquí de escritorio, de mucho papel, de documento, de informe. Todo bien y contento. Me gustan los días miércoles del Tribunal de Disciplina. Sí, sí, porque bueno. Sal a uno, sal a dos. Claro. Juan Carlos Silva, abogado, exdirector de la NFP, que está todos los miércoles de la tarde con nosotros y aprovechamos, le sacamos el jugo de abordar todas las aristas legales, reglamentarias, judiciales. No nos vamos a meter con el Mago Aldiria. No, no, no. Además, yo no puedo. Yo soy abogado integrante de la Corte de Apelaciones, así que tengo que ser... En la justicia deportiva puedo opinar, intervenir, en lo otro tengo que ser muy cauteloso. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Contento que... ¿Cómo andás? Hay material al menos. Hay material, no, hay material, hay temas que son de fondo, macros, que es lo que Nicolás Córdoba, que habló, que me interesa, la visión tuya, que fuiste el director de la NFP. Pero antes de meterlo en los auspicios, lo que es que hace posible, hoy está el cumpleaños, Charly García, tú que eres un abogado y que trabajas mucho con el derecho de autor, ¿tienes alguna conexión con Charly? Para mí es el mejor. No, como también seguidor, me tocó ir a verlo ahí al teatro hoy día, Víctor Jara. Ya, ¿verdad? Estuve ahí en algún recital hace varios, ya veinte, veinticinco años atrás. Hace harto, ¿el día que le dio lo corriente? Sí, me gusta también la época de sui generis, bueno, Cerull Girante también. Cerull Girante, ya. No, son... O sea, eres fanático de Charly. Y el rol, lo conversábamos en el programa una tarde, el rol de Charly García, además de ser un genio musical, pero de cruzar el puente, de cruzar y ir al folclor con Leon Gieco, de cantar con la Mercedes Sosa, de empujar el carro del rock, llevando a Fito Pae, llevando a Fabián Acantilo y a cuánto más. A Aznar, también, Pedro Aznar, es un disco muy bonito, el Tango 4, creo que se llama muy bueno. Tango y Tango 4, los dos. Tango y Tango 4. Entonces, me parece a mí que esa lógica colaborativa del rock argentino, bastante liderado por Charly García, también lo pone en otro sitio. Sí, total, yo creo que... Bueno, además que icono a nivel, yo creo, también latinoamericano. Sin duda. Sí, sí. Es realmente increíble lo que yo, desde el punto de vista también de lo que me tocó como experiencia en el Ministerio de Cultura, en lo que me tocó cuatro años ser presidente del Consejo de la Música Nacional, así que entendiendo que no soy músico, no soy creador... Pero tú trabajas también, trabajas harto con los derechos de autor, ¿no? Sí, trabajo con los derechos de autor, trabajo harto con... me ha tocado ser abogado también de algunos músicos connotados a nivel al menos en Chile, así que es un mundo interesante que uno trata de vincular y lo hablamos, bueno, traigo yo... Pero, de hecho, tu fundación... La fundación, precisamente, busca ese vínculo a veces, no... ¿Por qué no nos cuentas, Juan Carlos, nuevamente? Porque siempre vamos sumando auditorios, vamos cambiando auditores. ¿Cuál es tu fundación? Sí, bueno, la fundación que tenemos junto a dos directores más, que se llama Fundación Once, que es la que ha desarrollado ciertas iniciativas para vincular precisamente la cultura, la música, las artes visuales, la literatura, a el fútbol y... Al fútbol en particular, ya. ¿Y eso, perdón, Juan Carlos, es para darle una mayor amplitud a los muchachos de formación? Claro, básicamente porque uno cree que... o sea, uno sabe que ya un... Yo me acuerdo haberlo conversado, creo que lo comentaba con Jan Bosé Llur, tratar hoy en día con futbolistas ya más profesionales, cambiar ciertos actos... Obviamente que es más complejo, pero en la formación deportiva, cuando uno encuentra también... Y aparte, lo mismo que Rodrigo introdujo, no es tan lejano, lo que Nicolás Córdoba puede querer abordar para mejorar en lo que tiene que ver con el fútbol joven, también hay una pata de formación importante más integral. Que sean mejores personas más que solamente futbolistas. Para entender el juego, tú tienes que meterle otra herramienta y otros conocimientos, no solamente fútbol. Y lectura, y bueno, lo que tiene que ver con los clubes, los patrimonios de los clubes, con la fundación, nos tocó hacer, y va a nombrar solamente y no latear con todo, pero hicimos unas gestiones para que Carlos Caselli hiciera también, en fondo, fuera a la Casa Alba, hablar de poesía. Su libro, porque Carlos Caselli este año lanzó dos libros. El libro, pues sí, y fuimos, la última lo hicimos con las selecciones sub-17, sub-20 femeninas. Hicimos una alianza con una plataforma que se llama Mujeres Bacanas, que hay... Ah, perfecto, sí, la... Que relea la... La Sofía García. Sí, está la Isabel Plant, y bueno, y ellas fueron a dar una charla también, a pintura, a la de liderazgo y de femenino a la jugadora específicamente. Las comparaciones son en persona odiosa, pero ¿cómo es la recepción de las mujeres en relación a los hombres, o de los hombres en relación a las mujeres? Mucho mejor la de las mujeres, lejos. La verdad, o sea, sí, sí. La receptiva. Más interesada. Más interés. Más interés. Ahora, sí, decirte que, bueno, cuando va Carlos Casella en la Casa Alba, el tiro lo ordena, le ordena, le dijo, se me sacan los... Se me sacan los yokees, se me sientan bien. Y nadie le dice nada. No, y nadie le dice nada, y eso, aquí voy, es que también es importante que los clubes, bueno, en este caso Colo-Colo, que va a cumplir un centenario prontamente, pero empiecen a relevar su patrimonio, entender quiénes fueron las figuras... ¿Quién fue Manuel Colo-Colo Muñoz? ¿Sentío de pertenencia? David Arellano. Ah, David Arellano, que no es bueno. Y a mí me parece, a propósito de lo que dices tú de la presencia de Carlos Casella en la Casa Alba, te habla de los liderazgos, te habla de los liderazgos, que los liderazgos no son el estar ahí todo el día, sino que es la persona que llega y tiene la capacidad de conectarse y de dar el mensaje justo en el momento clave y aprovechar lo mejor de cada uno. Yo creo que en eso Carlos Casella siempre lo fue, siempre lo fue, habiendo muchos jugadores, él siempre fue el líder, siempre fue el que llevaba la voz cantante, y ahí es cuando uno, ¿sabes qué? Carlos Casella se va a morir siendo líder. Tenés que aprovecharlo. No, y se va a morir siendo líder. Ah, claro, pero aprovecharlo. Y entendiendo que los cabros necesitan que alguien le diga, ¿sabes qué? Esta cuestión no es un despelote, la disciplina es parte de la competencia, la disciplina es parte del fútbol, ya nos vamos a meter un poquito después en lo que decía Nicolás Córdoba, pero Carlos Casella llega a una cuestión y dice, ¿sabes qué, chuta? Y Orfatea dice, ¿sabes qué? Aquí necesitamos un cambio. Totalmente, y eso creo que al final va a reeditar, y me imagino que va a complementarse precisamente con lo que es una formación, y no el puro verso, formación integral. Si esta cuestión es distinto, un jugador que yo sé que tú, católica, lo mantienes a veces quizás con cierta reserva, pero con tu más cercano, bueno, lo has costado, pero te propiciaron lectura, propiciaron también un tema más de interés, con ciertos músicos, no sé, que me acuerdo, como hincha, eran seguidores de Silvio Rodrigo, de música que tenía un poquito más de... Y la música en general, exactamente, y la conexión, bueno, yo además era... A mí me gustaba mucho el ajedrez, yo jugaba el ajedrez, jugaba bastante bien. Me acuerdo cuando llegó Juvenal a la Católica, cuando llegó de vuelta, cuando... Y me dijo, puta, yo soy ajedrecista, la cuestión. Y la verdad que el ajedrez es un deporte que los buenos buenos son buenos buenos, y los que aprendieron el ajedrez de chico tienen una ventaja, porque uno mentalizaba, yo no sé, porque yo llegaba un momento en que tenía 70 jugadas, aprendía memoria, aprendía memoria, y la movía automática, y jugaba... Y bueno, y al final se hacía... Entonces era difícil, era difícil, claro, jugaba que quería ganar, pero era difícil porque... Era difícil jugar. No, porque... No, porque... Había, no, había... Estudio, po, ah. Había leído muchos libros de ajedrez, yo cuando tuve patita y leí muchos libros de ajedrez, y listo, lo aplicaba y listo, y pobre, pobre Juvenal. Oye, ya, antes de seguir esta interesante conversación, hablar de Yalobis Aqua, que es un colágeno hidrolizado, líquido de alta pureza, de origen alemán, fabricado en España, con un agradable sabor a fresa, cómodo y fácil de consumir. Yalobis Aqua fue elegido el producto del año, por los consumidores chilenos que lo reconocieron como el mejor producto innovador en su categoría, con una fórmula única, que combina los beneficios del colágeno hidrolizado con las vitaminas B1, B2, B5 y B6. Mejor acción, mejor sabor con Yalobis Aqua, otro producto de Arama Natural Products. Vitamina B1, B2, B5 y B6, colágeno hidrolizado, te ayuda a la movilidad articular y a la recuperación muscular. Buena fuente de proteína, rápida absorción, rico sabor futilla. No tiene gluten, Cristian, no tiene gluten. Después de hacer deporte, toma y ahora hoy saca su cuerpo, se los va a agradecer. MiCasino.com es la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica. Además, la más segura. Juegas, ganas, cobras de inmediato, buenas cuotas, apuestas combinadas, todo el deporte, el fútbol del mundo y la entretención son parte de esta experiencia maravillosa que puedes vivir en MiCasino.com. Regístrate, hazlo con el código clave y cuando hagas tu primer depósito, MiCasino.com te lo va a igualar con un tope de 150 mil pesos. Y ahí arranca tu aventura, Rodrigo. MiCasino.com, la mejor casa de entretenimiento online de Latinoamérica, la más segura de Latinoamérica. ¿Por qué la más segura? Porque tu plata siempre está disponible para jugar, para pasarlo bien, para ganar, para cobrar y para retirar la plata. Cuando tú quieres retirar la plata, en el cashback, MiCasino.com es la más segura de Latinoamérica. Si no te gusta el deporte y quieres jugar, jugar hay juegos muy entretenidos en MiCasino.com. Casino en vivo, ruleta, blackjack, dados, caro cruz, par-in-par, una serie de juegos que no puedes pasar muy bien, ganar y cobrar. Pero MiCasino.com todos los días nos recomienda algún partido, alguna competencia que nos llama la atención. Para mañana, la Copa Sudamericana. Corinthians enfrenta a Racing. Buen partido. Corinthians el timado con el equipo de Gustavo Costa y de el arquero Gabriel Arias. Perdón, empate. Racing gana la primera mitad. Corinthians abre el marcador. Diez lucitas a ese partido, con esa combinada, y nos formamos un millón quinientos diez mil pesos. Ahí está, entonces, la primera recomendación del día de MiCasino.com. Y tú, no esperes más. Juega, gana, y sobre todo cobra. Así de sencillo es ser. Juan Carlos Cristian, lo conversamos un poquito en lunes, creo, pero este fin de semana se terminaban cuatro o cinco torneos. O tenían una etapa importante. Y ni uno pudo terminar. Solo la ANFA. Yo que me gusta pasar en la ANFA. La ANFA salió... Salamanca y Santiago City son los clubes que ascienden. Falta jugar entre ellos quien es el campeón de la división. Pero son los dos clubes ascendidos. Se definió. Al grupo profesional. Ellos ingresan a la... Ellos entran a la segunda división profesional. Si son aceptados por el Consejo Presidente de la ANGP. Es el requisito por él. ¿Por qué podían no ser aceptados? Tienen que presentar un buen cargo. Tienen que dar cuenta de cumplir precisamente con los cargos, pagar una garantía de participación. Ah, todavía se paga una garantía. No sé si todavía el pago, pero sí tiene que ser aceptado y tiene que llevarse a una sesión del Consejo para que también cumplan con entrar a ser socios de la corporación. Ok. Ah. Bueno, pero si nos vamos a la ANFP, se definía el equipo campeón de fútbol femenino. No se pudo jugar porque Wanderers no tenía seguridad. Se tenía que terminar, definir los equipos que iban a los play-offs en primera vez. En primera vez, claro. No se pudo definir porque... ¿El tema de Barnechea? No, porque no había seguridad en el estadio. Wanderers contra... Ah, claro. Además. Bueno, tenía que definirse si en segunda edición profesional salía campeón Concepción o no. Bueno, se terminó hoy día el partido y finalmente Meli pilla hoy. Va a jugar con Conce. Va a jugar con Conce. El próximo jueves. La definición. Sí. Y otro, otro... En primera vez... Bueno, no, no, y tal, eso es una parte. Un caso mayor. Y el caso mayor... El tema del Tribunal de Disciplina, que es otra cosa. Bueno, y después también explotó el tema de Colo-Colo. El tema de Colo-Colo. Desacato. El desacato en la zona de... Exclusión. De exclusión, que estaría Víctor Vidal, que es el jefe del plantel, en teoría con un intercomunicador y según... Recibieron indicaciones de Jorge Almirón. Según lo que dice... Se tendría contacto con Jorge Almirón, entrenador de Colo-Colo. Chuta, comprobarlo es difícil o no... O sea, es que ahí yo creo que se ha llevado... Leí las declaraciones de Ángel Boto, que se ha... Bueno, ponía el acento en comprobar si es que hubo comunicación desde eventualmente donde estaba la caseta de Jorge Almirón con el coordinador del club. Pero... ¿Qué dice el reglamento? A mi entender, hay una norma que se ha sacado poco a colación y que es la única que... Para no ser tan jurídico, que quizás hasta anotar para traerla... ¿Ya? Que están las bases del campeonato. ¿Qué ocurre? Que año a año los clubes, el documento, que por razones obvias se actualiza y modifica todos los años, son las bases de cada campeonato. Y tenemos bases para cada categoría. ¿Y qué ocurre? Que generalmente hay una... No sé si confusión, pero ocurren dos normas. El código de procedimiento ante el Tribunal de Disciplina, donde se norma el desacato, la sanción del desacato, del eventual desacato, está ahí. Viene del código. Claro. Pero en las bases del campeonato está qué ocurre respecto a la existencia o no de un intercomunicador. Y antiguamente se han traído a colación el caso de Holland, en algún momento Guede, bueno... Guede, sí, Holland. ¿Qué ocurrió? Mi opinión es que se quiso modificar en las bases y ya no poner el énfasis en que haya existido una comunicación o no. Y lo cual, en mi opinión, pone en riesgo mayor a Colo-Colo. ¿En serio? Porque la norma dice que en el evento que el DT titular de un club estuviese suspendido por sanción del Tribunal de Disciplina, que es el caso, ¿no es cierto? Claro. Tal club no podrá tener ni utilizar en la banca de suplentes ningún elemento de comunicación cualquiera sea su denominación. ¿Dónde? ¿En qué lugar? En la banca. En las bases. O sea, no puede estar ni siquiera en los iPads que uno ve. Él no está en la banca. No, en la zona de exclusión. Ahí hay un primer punto. ¿Qué oye? Sí, por eso. Alguien podría decir, la zona de exclusión no es la banca y por lo tanto no se infringe la norma. Un primer argumento que podría utilizar Colo-Colo. Yo estoy así, sin ser abogado, sin ser... No, lógico, pero está bien expuesto. Segundo, es que una cosa es que lo tenga alguien del miembro del cuerpo técnico... Perdón, en algún partido, en algún partido, el mismo árbitro Jona dijo que la banca de la Católica tenía un iPad. Ah, no, que eso es cuando... Pero ahí no estaba suspendido. Sí, la misma base permiten tener. Ah, ok. O sea, de hecho, esto es una excepción a la regla general. Esta vez, las bases para evitar que se denunciara sin existir... Permiten que en las bancas existan medios tecnológicos, eso está. Y la excepción a eso es cuando hay un titular suspendido. Precisamente para evitar que se infringen sin instrucciones. Perdón, entonces dice que no puede haber un elemento tecnológico. No pueden tener, ni siquiera, ni utilizar. O sea, podrías tú decir que no basta el hecho de utilizarlo. El tenerlo podría configurar la infracción. Porque dice que esa infracción será causal de desacato. Entonces... Yo me voy a poner bastante ridículo, ¿o no? ¿Cómo tú controlas hoy día un reloj? Porque sabemos que los relojes tienen WhatsApp, sabemos que los relojes hoy día los iWatch tienen. Entonces, ¿cómo de verdad no puedes tener tu reloj? Te lo pregunto así. Si es que fuera una interpretación estricta, tendrían que, en los casos que esté castigado el director titular de un equipo, mostrarse casi a hacer como una revisión, como cuando se acuerda a los jugadores, le revisan si tienen la cadena, el lago... Cuando pasáis en el aeropuerto. Saquen el cinturón, saquen el reloj, saquen el teléfono. Tendría que verificarse y se evitarían estos problemas con un chequeo previo, quizás. ¿No es cierto? ¿Tú crees que en la banca, te lo pregunto así, ¿no había teléfonos celulares? No, yo no quiero... No, 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 te lo pregunto. No, 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 no. ¿Tú crees que de las 12 personajes de la banca, de los 8 jugadores que están chateando, porque los jugadores van con teléfono o celular? Por lo menos el camarín lo ha visto, pero no sé las banca. Algunos van y no lo usan, y se da vuelta el técnico y empiezan a mandarse fotos y a sacarse... ¿De verdad? Yo creo que está bien. Esto es... Eso es la base. Pero yo creo que... Esto es trascendental lo que estás diciendo. Esto es un antecedente que ha salido poco, y cuento bueno que acá, desde la radio y los programas, lo pongamos sobre la mesa, no con el ánimo de tomar partido. Y mi ánimo no es destruir el... No, al revés. Pero lo que yo estoy diciendo... Es que es absurda la norma. Claro, porque ellos están pensando en un telecomunicador que van a andar con una cuestión como el call center o el iPad. Pero hoy día, hoy día la firme... En un WhatsApp puede dar una instrucción. O sea, de un cambio. De un teléfono, ni necesariamente... Ni siquiera el teléfono, desde el reloj hoy día. Por eso. El reloj te funciona. Ahora, ¿qué creo yo? Aquí va esta norma, que insisto que ha salido poco a colación. Todos tienden a poner el énfasis que si se puede probar que hubo comunicación o no. Y aquí lo que está diciendo... Bueno, esto no es necesario. La norma está diciendo que no puede existir, ¿no es cierto? No puede... No puede... No puede estar hablando, que te vieron así tapado. No podrá tener. O sea, independientemente de la comunicación. Entonces, claro... Lo que salva, según la norma, a Víctor Vidal, es que no está en la banca, sino que está en la zona de exclusión. Y también lo puedes llegar a salvar. El hecho de que también se ha agrimido es que el desacato, cuando esta norma de las bases te remite al desacato que está en el Código de Procedimiento del Tribunal de Disciplina, que dice que te aplicarán en caso de desacato el doble de sanción y si es que ese desacato hubiera significado la participación de alguien que no debía participar, tendrá, en el fondo, perderá los puntos. Entonces, la interpretación de participación es otro elemento muy interesante. Porque tú puedes decir, ya, lo tenía, pero no hay prueba de haber comunicado. Por lo tanto, no participé. O sea, Jona, por ejemplo, lo que dice en su informe, dice El señor Víctor Vidal, coordinador de Colo-Colo, no inscrito en la planilla de juegos, se encontraba en la zona de exclusión, sin autorización y empleando un dispositivo electrónico. Dice en el documento, Jona. Claro. Ya, sin permiso, pero con un dispositivo en una zona donde él no debía estar. Claro, pero en el fondo, supongamos, quien no lo utilizó, ya, supongo que lo utilizó, no se puede probar que fue con Jorge Almirón, ¿qué podría decir Colo-Colo? Bueno, ya, mi peor escenario es que yo caigo en el desacato, porque tenía, supongamos que se interpreta que la zona de exclusión es también, la banca. Yo creo que todo esto se evita, ¿sabéis cómo? Si el técnico va a ir, hacerle una revisión al técnico, pase usted por el detector de metales y usted entra sin ni una cuestión. Claro, pero tendría que estar solo, pero habitualmente siempre está, el otro día estaba con Dalí Morón. Ope dile a los árbitros que chequeen, así como chequeen. No, no, pero hay un palco que es para el entrenador, perfecto. El entrenador no puede tener ni un intercomunicador con nadie. Lo vamos a someter a un testeo a él. ¿Usted quiere estar? También. ¿Usted quiere estar? Siete personas, pero nadie con... Con ningún dispositivo. Hay que quitarle el intercomunicador a la gente que está con el técnico, no a la gente que está trabajando en la banca. Es ridículo, es ridículo. Ya el técnico está castigado. Quitarle el iPad cuando están en la banca, porque es una herramienta de trabajo para revisar después en la jugada. O sea, el iPad hoy día, a mí, en mi época no existía, pero la gracia que tienen los iPads, que ellos van y van revisando cosas, y van trabajando. La herramienta de trabajo, total. Los están trabajando. Aquí están vendiendo el sillón. Lo que tienen que hacer es decir, ¿Sabes qué? Este palco tiene que estar prístino. El técnico pasa por el detector de metales, usted no puede ver nada. Morón quiere estar acá, pasa por el detector de metales. Moza quiere estar acá, pasa por el detector de metales. Y listo. Y tú te aseguras que la gente que va a ese lugar no tiene un intercomunicador. Si después, Víctor Vial anda con un intercomunicador y se está comunicando con el camarín, con cualquier cosa, da lo mismo, porque tú ya te aseguraste que el palco es el que está sin comunicación. Y complemento esa idea, no sé cómo lo ven también ustedes, pero esto también va a evitar la sobrejudicialización de todo. Si tú empiezas a levantar, ¿qué causales hoy día abre la contingencia de que esto no se termine en la cancha, que hasta el presidente de la AFP lo señaló y todos estamos más buenos de acuerdo? Bueno, levantemos qué causales hoy día existen de pérdida de puntos y tratemos de ponernos al parche ante la ría y digamos, bueno, si lo que bien dice Rodrigo, que eso esté acreditado por un oficial de turno o el árbitro. Entonces, si lo que sale de turno, dice yo chequé esto, ya minimizan mucho más el riesgo que mira tenía, no tenía, lo bien. Pero yo insisto, al que hay que supervisar es el que está castigado, no los que no están castigados. El que está castigado tiene que estar al lugar prístino para el cono del silencio, no sé cómo le quieren llamar la... El cono del silencio. No, ¿cómo se llama? Para la vergüenza. No el bono, o sea, se perdió la burbuja de... Listo, y el resto del mundo que ande libre, trabajando. Ahora, como quizá tratando desde el programa de dar luces de qué puede ocurrir, yo creo que esta norma que ha salido, como digo, muy poco, quizás la única vez que la están desde el punto de vista comunicacional exponiéndose, podría llevar al escenario primero, el peor escenario para Colo-Colo, que se interprete que es una exclusión, es banca. Es banca también. Que independientemente... ¿Se puede considerar eso, tú crees? Porque estar al lado. Claro, uno dice dónde está el límite, pero yo entiendo, estoy diciendo cuál podría ser el peor escenario. Claro. Que entonces, por lo tanto, con el mérito del informe arbitral, se acredite que tenían, más allá de su uso o no, por lo tanto, eso podría generar desacato y que se interprete que participó. Un segundo peor escenario es decir, ya, hay desacato, pero el tenerlo o el dispositivo no puede interpretarse que participó. ¿Qué escenario tiene ahí, Almirón? Que se le aplicaría el doble de la sanción interpuesta, que eran tres fechas, podría llegar a seis. Lo que está pidiendo la UIDA en esta... Pero no... El castigo con el árbitro... Pero no la pérdida de puntos... El castigo con el entrenador, no con los puntos... Claro, no la pérdida de puntos, ¿por qué? Porque esa desacato no implicó participación. De fijar, porque no está acreditado que él dio instrucciones vía los medios electrónicos. Esos podrían ser los dos peores escenarios para Colo-Colo. Ya los otros tienen que ver con interpretar que no es una exclusión, o lo que ha dicho Ángel Boto y otras personas por la prensa, de que el medio tendría que llevarse a ver si es que, para interpretar que hubo infracción, ya no es siquiera que tenga el medio o que hubiera sido una zona exclusión, sino que se aprobara para configurar infracción, comunicación, y bueno, ahí sería más complejo una sanción para el club de Colo-Colo. Están citados los dos equipos para la próxima semana, para el próximo martes. En estos días, lo dijo Ezequiel Segal, ellos ya recibieron toda la documentación presentada como prueba de parte de la U, y la próxima semana va a ser interesante. ¿A ti qué te parece el vínculo que nuevamente, ¿te acuerdas cuando la U había presentado un problema cuando está al borde de ascender? El tema del descenso. El tema del descenso, que se había conjuntado con Víctor Enocerda, con Daniel Béar, Guachipato, Daniel Béar y la U. Y ahora, todo esto pasa en el estadio Guachipato también. ¿Hay una predisposición y hay una cercanía entre la U y Guachipato como para poder trabajar en todo este tema de la U y Guachipato? Claro. Yo creo que independientemente de emitir el juicio, lo que sí tenemos que probar es que no existan cercanías, tanto en esos clubes como en otros. Y lo antecedente, no solamente de todos los términos, en este año ha sido ya como nunca, pero en otro año, nos abren un poquito los ojos a decir, hay que verificar, y ya no solo la búsqueda y los buenos oficios de Pablo Milad, sino que hay que, y ojalá usemos este espacio para propiciar y pedirle al Congreso que regulen eso. Pero doy algunos tips, ¿cómo hacerlo? No, 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 tiro al tiro, pero sabés que a mí los senadores y diputados cada vez que pasa algo prenden las luces y listo, y después terminó y pasa y vienen los temas y se olvidaron. Entonces, al final, al final, lamentablemente, yo sé que tú en algún momento también fuiste parte del mundo de la política, no creo que la solución venga por ella, porque no tienen la voluntad política de hacerlo. No, pero distinto sería si nosotros vamos desde los clubes diciendo, ¿sabe qué? Aquí está el propietario controlador de este club, de, no sé, Temuco, Palestino, Unión Española, Iquique. O'Higgins. O'Higgins, con lo que lo hicimos, ¿sabés qué? Porque nosotros creemos que si nosotros no tenemos claridad de quiénes son los controladores o beneficiarios finales de los clubes con los cuales estamos compitiendo. ¿Quién está sentado en la misma sala de reunión? Entonces, al final, no solamente va a ser un tema de no tener igualdad de condición a la hora de salir a competir deportivamente, sino que también nos expone a todos estos hechos. Les doy una vista para todas las denuncias. Recién, en el caso de Barnechea, lo mencionamos al pasar, se rechazó la, hubo dos clubes que se hicieron parte en la denuncia que sancionó con la desafilación a Barnechea de la primera división que fue desechada porque no se estimó que había interés real. Guachipato, Unión Calera, por ejemplo. Otro se le acogió, San Luis. ¿Quién era el mayor beneficiado con la eventual sanción? Desde el punto de vista, bueno, San Felipe, ¿no es cierto? Era el principal beneficiado. Se dice, ojo, ¿no? Pero que eventualmente habrían relación ahí. Bueno, ¿cuál es la mejor forma de que se deje de decir que hay o no? Que los mismos clubes digan, señores, yo estoy disponible, no solamente a decir quién es el controlador beneficiado, que si yo miento en eso, que exista un registro público ante la institución, ante una institución pública y con sanciones pertinentes y graves con responsabilidad para quienes declaren falsemente la información al respecto, un caso mentira. Cuando va a un juicio y te dicen, va a decir la verdad, sí. Y si no, la verdad. O los medios de comunicación. Y con la experiencia que tienen ustedes en medios de comunicación, ustedes saben que por ley las radios tienen una limitante para la propiedad de extranjeros. Y uno dice, bueno, ¿qué es ese tema? Anticonstitucional o no. Bueno, porque se entiende que la propiedad y el rol democrático, que ustedes mismos muchas veces yo he escuchado a Cristian y a Rodrigo hablar de lo importante de, entre comillas, incomodar al poder y hacer un rol, bueno, es importante que eso no esté entregado como cualquier otra área de industria a un eventual control extranjero. Y eso está hoy día en la ley de prensa vigente, una ley antigua del año 92. ¿Tú eres partidario de que los propietarios... Los medios. Los propietarios. Los propietarios. Los propietarios del equipo de fútbol tengan que ser chilenos, ¿no te parece que los propietarios puedan ser como Everton, que son mexicanos? No, no soy, pero sí soy partidario de que haya sanciones importantes y que los extranjeros establezcan una agencia. Y que paguen los impuestos que tienen que pagar en Chile. Acá, que haya una oficina y que haya una regulación similar a la que tienen los medios de comunicación, porque es muy importante, tú dices, ¿qué tiene que ver la importancia? No, son empresas privadas, pero que el rol público es totalmente notorio y patente. Lo que haga el rol de público de una radio, que será dueño de capitales privados, tendrá que ver, pero bueno, entonces... El Grupo Prisa. Claro, entonces creo que en ese sentido es un desafío a mediano plazo, que interesante que quizás en otro momento lo toquemos, pero muchos de estos problemas no los estaríamos teniendo si te hubiéramos claro quién es quién. El desistimiento de la denuncia de San Felipe contra la desafilación contra Curicó, se supo poco eso. Apenas salió el fallo, se desistieron. Lo levantaron. Entonces, al final, claro, tenemos que ir afinando todas esas contingencias jurídicas que... Y hay que leer muy fino. Claro, quizás vengas más, algo conversamos. Vamos a una pausa, Metrópolis, y volvemos. La Metrópolis no se detiene. Nosotros ya volvemos. La clave me escucha.